El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector de la balastrera en Tuluá causó conmoción entre las autoridades y la ciudadanía en general. El cuerpo fue hallado tendido en horas de la tarde de este jueves en un cañaduzal del sector de la balastrera por la esposa de la víctima, identificado como Eduardo Hurtado, de 31 años de edad. Según el boletín oficial de la policía, el hombre registraba antecedentes por varios delitos y hace tres meses había salido de la cárcel. El mismo informe señala que por el alto grado de descomposición del cuerpo no se pudieron determinar las heridas que presenta.